La Dirección Nacional de Epidemiología de la institución detalla que el total de fallecidos es de 3,634, en tanto que el número de infectados se sitúan en 224,021, mientras que 48,581 se mantienen positivos a la enfermedad. Desde el inicio de la pandemia se han recuperado del virus 241,806 y 1,262,763 han sido descartados. En las últimas 24 horas se han realizado 7,626 pruebas, para un total de las cuales 6,630 son PCR y 996 antígenas. La positividad diaria se sitúa en 22,78% y en las últimas cuatro semanas en 15,3%, mientras que la letalidad es de 1,24%. Salud Pública revela que las camas de UCI destinadas para COVID están ocupadas en un 68%, mientras que un 58% de los internados por el virus reciben asistencia de ventiladores. Ernesto Trinidad, EN Televisión.